Por favor, que llevo en el alma, arriba, a que me mueva Y eso, siempre voy a estar, porque, contigo En esta pasión, en cada plan, en cada popular No voy a estar, no voy a estar, no voy a estar No voy a estar, no voy a estar, no voy a estar No voy a estar, no voy a estar, porque, contigo En esta pasión, en cada plan, en cada plan No voy a estar, no voy a estar, no voy a estar No voy a estar, no voy a estar, no voy a estar, no voy a estar No voy a estar, no voy a estar, no voy a estar No voy a estar, no voy a estar No voy a estar, no voy a estar, no voy a estar, no voy a estar ¡Corte! 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 ¡Corte!